La fuga de categorías desde la CDA del Automóvil Club Argentino hacia la Asociación Corredores Turismo Carretera no se detuvo. Esta vez, la mayoría de los equipos que hasta hace unos meses participaban de la Fórmula Nacional, bajo la organización de Tango Motorsport, solicitaron a la entidad que comanda el turismo carretera la fiscalización para la temporada 2024. Alejandro Levy, titular de Tango Motorsport, dijo encarburando que la categoría, es decir, la Fórmula Nacional, va a seguir junto al TC2000, reconociendo además que solicitaron la homologación de los chasis Crespi 25 para que vuelvan a correr en la especialidad conviviendo con los Tito 02, algo que finalmente la CDA aprobó en la primera semana del 2024. Con respecto a los motores a utilizar, todavía no hubo precisiones, aunque algunos rumores indican que serían Renault 1.6. Por el lado de la CTC, comunicaron también en la primera semana del año que incorporaban una división de monopostos a su grupo de categorías, la cual se denominará Fórmula 2. Esta divisional compartirá fines de semana con el turismo carretera y TC pista. También se conoció que el campeón de la nueva Fórmula 2 tendrá el pase al TC pista, pero previamente deberá competir un año en TC Mouras. En los aspectos técnicos, la categoría en principio solo estaría conformada por monoplazas Tito 02 y utilizaría el motores Renault 2.0.